Se aproxima una tormenta con rayos 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 Gracias. 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 He's scared. He's scared, because he knows what's coming. se ve, se ve y se ve lo que viene por eso está asustado No, 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 no. No vaya debajo de los árboles, aunque la tormenta está lejos todavía. El perro está asustado y se metió debajo del carro. El perro está asustado. 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 Gracias.